Hace siglos, en los remotos rincones del Estado de México, entre las montañas cubiertas de nieve y los valles verdes, se tejía una leyenda que hablaba de una princesa, una maldición y un amor eterno que desafiaba las adversidades. Esta historia, conocida como la leyenda del lago encantado de Sempoala, era transmitida de generación en generación entre los lugareños, susurrada alrededor de fogatas en las noches tranquilas. La leyenda se remonta a tiempos antiguos cuando la región estaba habitada por la pedrosa tribu de los Matlatzincas, quienes construyeron magníficas ciudades y adoraron a dioses como Tlaloc, Señor de la Lluvia y las Aguas. En medio de este esplendor se encontraba la ciudad de Sempoala, ubicada en las orillas de un lago cristalino que se decía que estaba bendecido por las deidades acuáticas. En el corazón del Sempoala vivía la princesa Xochitl, cuya belleza rivalizaba con la de las flores más exóticas y cuyo corazón rebosaba de bondad y compasión hacia su pueblo. Desde temprana edad, Xochitl había sido destinada a heredar el trono de su padre, el rey de Sempoala, y gobernar con sabiduría y justicia cuando llegara el momento. Pero la felicidad de Xochitl fue amenazada por una maldición que había caído sobre su familia muchos años atrás. Según la leyenda, un ancestro lejano había desafiado la voluntad de los dioses y había sido condenado a vivir bajo la sombra de la desgracia para siempre. La maldición dictaba que ningún miembro de la familia real encontraría la verdadera felicidad hasta que se rompiera el hechizo que los había atado durante tanto tiempo. Xochitl, consciente del peso de la maldición que pesaba sobre ella y su familia, buscó desesperadamente una manera de romper el hechizo y restaurar la paz y la alegría en su reino. Pasaba horas en la biblioteca real, estudiando antiguos textos y consultando a los sabios hechiceros en busca de respuestas. Una noche, mientras caminaba por las orillas del agua encantado, Xochitl se encontró con un joven apuesto que parecía haber surgido de las profundidades del agua. El joven, cuyo nombre era Atl, le habló en voz baja y melodiosa, diciéndole que había oído hablar de su dilema y que estaba dispuesto a ayudarla a romper la maldición que pesaba sobre su familia. Con el corazón lleno de esperanza, Xochitl siguió a Atl a través de un laberinto de cuevas subterráneas hasta llegar a una caverna oculta en las profundidades del lago. Ahí, Atl le reveló el secreto ancestral. Debajo de las aguas del lago, ya sea un templo antiguo dedicado a los dioses acuáticos, donde se decía que residía el poder necesario para romper la maldición de los matlatzincas. Juntos, Xochitl y Atl se sumergieron en las aguas del agua y nadaron hacia el templo sumergido, enfrentando peligros y desafíos en cada paso del camino. Finalmente llegaron a las puertas del templo, donde fueron recibidos por una figura divina que radiaba una luz dorada y una presencia majestuosa. La figura, que resultó ser el dios Tlaloc en persona, escuchó la súplica de Xochitl y Atl y les ofreció una prueba para demostrar su valentía y su compromiso con la causa de romper la maldición de los matlatzincas. Les dijo que debían encontrar tres objetos sagrados que habían sido dispersados por todo el reino y traerlos de vuelta al templo como ofrenda de los dioses. Con determinación y coraje, los dos aceptaron el desafío y partieron en busca de los objetos sagrados. Durante meses, viajaron por tierras inhóspitas y superaron obstáculos insuperables, enfrentándose a bestias salvajes y trampas mortales, mientras seguían las pistas dejadas por los dioses. Después de una búsqueda ardua y llena de peligros, Xochitl y Atl encontraron los tres objetos sagrados y los llevaron de vuelta al templo sumergido. En una ceremonia solemne y llena de significado, ofrecieron los objetos como tributo a los dioses, rogando por su perdón y su bendición sobre el reino de los matlatzincas. Al instante, una luz brillante llenó el templo sumergido y la maldición que había pesado sobre la familia real de Sempoala fue levantada. Xochitl y Atl salieron del templo como heres aclamados, celebrados por su valentía y determinación para superar. Xochitl ascendió al trono de Sempoala como reina, junto a Atl a su lado como su rey consorte. Juntos gobernaron con sabiduría y compasión, guiando a su pueblo hacia una nueva era de paz y prosperidad que duró por generaciones. Xochitl y Atl a su lado como su rey consorte. Xochitl y Atl a su lado como su rey consorte.